Bueno, hablando de embellecimiento, de cosas bellas, qué bella salida de Facundo Vega. Recién una pisadita para desbaratar a dos marcadores que tenía ahí en el radar y después para pincharla y dársela a su compañero de saga. Acá viene el pase para el bollón. La tiene Renzo López, dentro del área, lo tiene, tiró, ahora sí, gol. ¡Gol! Renzo, Renzo, Renzo. ¡Gol! ¡Gol de Wanders! A los 34 minutos del complemento, el tan buscado y ansiado gol bohemio llega a esta altura de la tarde-noche de este martes. El pase filtrado para Renzo López. Se tomó el timing necesario. Nada de apurarse. La fue midiendo toda y ante la salida de Eiraldi contra el vértice menor del área izquierda. Ahí le pegó Renzo López que la tiró al palo izquierdo arriba del arquero. Tremendo, le rompió el arco. Gana Wanders, 1 a 0. Renzo López con el gol. En el tiempo que establecíamos que se podía dar la diferencia, aparece este gol de Renzo López. Inteligencia en quien le mete la pelota porque se la mete en el medio de los zagueros. No le mete una pelota en profundidad para que caiga en posición adelantada. La toca en forma justa. Y está ganando Wanders. Territo merece mejor resultado porque peleó mucho. Porque tiene un hombre menos. Pero está ganando Wanders. Por la consistencia, por la buena habilitación, por la entrada de Renzo López entre los zagueros y por cruzarla notablemente. Veremos qué pasa en este final donde Wanders logra lo que no había buscado hasta hoy y no podía encontrar. Y bueno, y Cerrito sabe que con un hombre menos se le complica aún más todo, ¿no? Habitado, hacemos la vida más fácil.